¿Cómo te va? Vamos a hablar acerca de un problema muy, pero muy frecuente en pediatría, que es la constipación, la encopresis y el escurrimiento. Es muy importante que sepas que la constipación se puede dar hasta en el 5% de las consultas pediátricas. Esto te habla de lo frecuente que es este problema en pediatría. Y el 20% de las consultas de un gastroenterólogo también son por constipación. Si vos pensás que cualquier enfermedad frecuente se da en una incidencia más o menos de 1 de cada 5.000 personas, 5% que ocurre la constipación es un índice altísimo. Por eso no lo tratamos como una enfermedad, sino como un problema cultural. La constipación tiene mucha relación con los hábitos y con las costumbres de las personas. ¿Cuándo empezó la constipación? Bueno, el hombre de las cavernas no tenía constipación. ¿Por qué no tenía constipación? Y por eso tenía esta cara tan feliz. Porque por los hábitos que tenía, tenía que caminar para ir a cazar la presa, tenían que estar en el medio externo para poder cultivar, para poder cosechar, comían más frutas, más verduras. Y por eso prácticamente no existía la constipación del hombre de las cavernas. Y un tema más importante, cuando el hombre de las cavernas sentía necesidad de defecar, simplemente defecaba. Hoy en día, que hay gente que no quiere defecar fuera de su hogar, tiene ganas en la oficina y retiene, los chicos están en el colegio y no los dejan salir, eso es una de las causas más importantes de constipación. Es muy importante saber que estos factores culturales generan que la constipación se dé sobre todo en las clases más altas. La dieta occidental, con falta de fibras, falta de frutas, falta de verduras, falta de legumbres, favorece la constipación. En general, los chicos constipados son chicos gorditos y cuyas madres también sufren de constipación. Esto no es que la constipación sea contagiosa, sino que el hábito puede transmitirse de una generación a otra. La constipación tiene una secuencia que no debemos permitir que suceda. La constipación puede generar un cuadro llamado encopresis, es decir, que los chicos, como la caca se endurece, no quieren hacer, al no querer hacer, retienen más, al retener más, la caca se endurece más, se produce un tapón que ya, eso es la encopresis, el chico ya no puede hacer porque tiene un tapón duro, toda la caca que queda por encima de ese tapón duro se ablanda, se licúa, se escurre a través del tapón y entonces el chico mancha el calzoncillo con caca, dando la falsa sensación de una incontinencia. Entonces, fíjate cómo constipación e incontinencia pueden ser dos caras de la misma moneda. El chico en realidad está constipado, pero todos los días mancha el calzoncillo con caca porque retiene, está reteniendo todo el tiempo. Tenés que pensar por un minuto cómo está un chico constipado, que el cuerpo le está pidiendo que trate de eliminar esa materia fecal que le está molestando y al mismo tiempo está haciendo fuerza con sus esfínteres para no hacerla. Entonces, estos esfínteres son un músculo voluntario, uno los maneja con la voluntad, pero los músculos voluntarios tienen un límite, uno no puede estar todo el día flexionando el bíceps. Llega un momento que se cansa, bueno, el esfínter anal, lo mismo. Llega un momento que se cansa, esa materia fecal dura, se asoma por debajo del ano, mancha el calzón, el chico se da cuenta, vuelve a contraer el esfínter, la caca vuelve a subir, generando todo este círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este cuadro que es la encopresis? Primero educación, los padres tienen que saber que el chico no es que no siente que la caca se le sale. Tanta fuerza que hace en el esfínter está generando una anestesia de la zona. Entonces realmente el chico no siente que está escurriéndose, pero no es que se hace caca encima, de tanto retener elimina materia fecal reblandecida. Hay que dar una dieta rica en fibra porque hay que eliminar ese tapón, ese tapón que está ocluyendo completamente la salida del intestino, se debe ablandar con una dieta rica en fibra. También es muy importante estimular buenos hábitos defecatorios. Tenemos que enseñarle a los chiquitipados a hacer caca todos los días a la misma hora. De esa manera le enseñamos al intestino a moverse, no cuando el chico está en el colegio o en el campo de deportes, sino cuando está en casa. Todos los días antes de ir a comer debe sentarse y tratar de hacer caca. Si no tiene ganas y no hace, no importa, pero ese intento por hacer va a ir mejorando todo su hábito y al final va a terminar haciendo todos los días a la misma hora. Hay veces que es necesario usar laxantes. ¿Por qué? Porque ese tapón que está ocluyendo en la última parte del intestino hay que desarmarla de alguna manera para que pueda hacer caca. Ha habido pacientes que han hecho una piedra de un tamaño tan grande que les generó tanto dolor que han perdido el conocimiento y se han desmayado a la hora de hacer caca. Entonces no podemos permitir que esto ocurra. Imagínate, si una vez que hizo caca le dolió, nunca más va a querer hacer. Entonces la caca debe estar blanda. Esto es gracias a los laxantes. Hay laxantes naturales como el lactulón, que es un prebiótico, y eso favorece que la materia fecal se mantenga más blanda. Y el tratamiento actual más novedoso, más moderno, más inútil, son los probióticos. Los probióticos son bacterias que en el intestino tienen la capacidad de regular a qué velocidad se tiene que mover el intestino, cuánto líquido le tiene que sacar la materia fecal. Los chicos que toman probióticos hacen materia fecal más blanda y hacen más seguido que aquellos chicos que no tienen probióticos. Los probióticos tienen la capacidad de combatir y evitar la constipación. Entonces yo te recomiendo que hables con tu pediatra, que le digas que estás informada acerca de los probióticos y que te ayude para que tu hijo no se constipe más. Pero muchas veces a los padres les gustan las fórmulas, les gustan los números, les gusta tener las cosas por escrito. Esta es la fórmula para evitar que un chico se constipe. Agarra papel y lápiz y escribila. ¿Qué significa 4 por C más 4 por A sobre P más P más P? Esto quiere decir lo siguiente, que los chicos tienen que hacer 4 comidas por día y 4 periodos de ayuno. La mayoría de las mamás dicen, sí, mi hijo come 4 veces por día. ¿Y qué pasa entre el desayuno y la merienda? Ahí en el cole come galletitas dulces. ¿Qué pasa entre el almuerzo y la merienda? Ahí cuando llega a casa se come un postrecito. ¿Qué pasa entre la merienda y la cena? Ahí en general se come un alfajor. Bueno, estar comiendo este tipo de alimentos sin nutrientes, sin fibra a lo largo de todo el día, favorecen la constipación. Entonces los chicos tienen que hacer 4 comidas por día, no deben saltear comidas, y entre las comidas se debe hacer ayuno. Sobre paciencia, más paciencia y más paciencia. Porque los chicos van a tratar de rebelarse, no van a querer comer la fibra, no van a querer comer la fruta, no van a querer sentarse a hacer caca. Vos tenés que insistir, vos sos la mamá, vos sos el papá, vos sos el que sabe que le conviene a tu hijo y tenés que insistir para que él vaya teniendo estos buenos hábitos alimentarios y evitar problemas en la salud tan importantes como son la constipación, la encopresis y el escurrimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!